La leishmaniosis canina de difícil detección precoz es una de las enfermedades que más preocupan tanto a propietarios como veterinarios en los países mediterráneos, ya que es potencialmente mortal. Esteve Veterinaria ha presentado un nuevo tratamiento contra esta enfermedad del sistema inmune, provocada por un parásito que se transmite a través de un mosquito. Se calcula que entre el 7 y el 10% de la población canina española está afectada de esta enfermedad. Incluso el problema es que hay algunos perros que están infectados, tienen la enfermedad, pero no manifiestan sintomatología. Incluso hay zonas de España donde esta incidencia puede llegar hasta el 40%. El pronóstico de la enfermedad es muy variable, depende mucho en el momento que nosotros detectemos la enfermedad y la podamos tratar. Realmente, con un diagnóstico muy precoz, el pronóstico de la enfermedad es muchísimo más favorable que si no encontramos ya animales muy afectados. Muchos de los síntomas que produce la leishmaniosis son visibles externamente. El más habitual es la pérdida de pelo, sobre todo alrededor de los ojos, orejas y nariz, pero además provoca alteraciones cutáneas o gastrointestinales, fiebre, pérdida de peso y aumento del tamaño de los ganglios. Tras más de ocho años de investigación en el tratamiento de la leishmaniosis canina, el nuevo fármaco ayuda al animal a una respuesta inmune competente, tanto en perros sanos, protegiéndoles de una eventual exposición al parásito, como en perros ya infectados, permitiéndoles luchar de forma efectiva frente a la enfermedad. La eficacia es muy alta, es una eficacia que dobla la eficacia de todos los puntos que había hasta ahora para luchar y para prevenir esta enfermedad. Es muy rápido, a los cinco días de iniciado el tratamiento ya la respuesta inmunitaria se activa y por tanto la defensa frente al parásito. Luego, es un producto muy bien tolerado, se puede administrar incluso a cachorros de pocas semanas de vida y también animales geriáticos y por tanto tiene muy pocos riesgos de efectos secundarios. Finalmente, un aspecto de interés en los tiempos que corren, que es el económico, es un producto al alcance de todos los bosidos.